Rita, 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 Rita! ¡A la querida pública! ¿Qué era la pera? ¿Qué era la pera? Soy un perrito. De tanto tiempo. Soy un perrito. ¡A la querida pública! ¿Cómo estáis? Hacía hace tiempo que no nos veíamos, ¿eh, querida pública? Había sonado muy bien. A ver, ¿lo sabéis de menos? Ese es un argüazo. Ese es un argüazo, ¿eh, la Rita? Ok. Eso, ok. Querida pública, aquí está mi sócita. Más bonita y más tierna que... Como siempre. ¿Cómo estáis? Vídeo rapidito. Eso, la uña. Vídeo rapidito. Gracias, señora pública. Vídeo rapidito. Eso, la uña. Ya me han crecido, querida pública. Bueno, querida pública. Que nada, que es un vídeo para deciros que os queremos mucho, que estamos un poco ocupaditos. Ese es el título del vídeo, os queremos mucho. Os queremos mucho, que estamos un poco ocupados y ahora hacemos menos vídeos. Estamos todo el día bebiendo. Señor, no diga eso. Nos todo el día con la cibera. Estamos todo el día para arriba, para abajo. No tenemos mucho tiempo, pero mira, que aquí está nuestro cordelito. ¿Eh? ¡Hola! Muy feliz, como siempre. Y muy bonita. Está sonando el WhatsApp todo el rato. O tiene la ganita, madre. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a ella no le gusta que le quite la leganita. Y siempre me dice... Pero digo, madre, que quítarsela la leganita. Es que quítarsela, madre. Pero no quiero... Mira, lo que tiene hecho, esto ya no le ganita. Pero a ella no le gusta. Le digo, bueno, luego te las quito. Pero que a ella, madre, que quítarsela. Que a ella... Bueno... Habla, ¿no? Pues nada, señori. Ya, ya querido. Voy a... Voy a ver si compro un poquito de pacharán. Ya, ya queremos esta. Ya queremos esta. Luego se va a ir. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya? ¡Tata, ta! ¡Tata, ta, ta, ta! ¡Tata, ta, ta, ta! ¡Ay, papá! ¡La huequita está! ¡Oh, no! ¡Ah, voy a arro! ¡Ay, ay, 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 ay!